Bueno, vamos a estar hablando hoy de, caminando o siguiendo a Jesús Sanador específicamente hoy vamos a estar hablando de orar con insistencia Entonces, este, les voy a invitar a que abran su Biblia en Lucas 18 Lucas 18 Y vamos a estar leyendo en los versículos del 1 al 8 Entonces, vamos a ver Dice ahí que, en el versículo 1, que Jesús les dijo también una parábola Sobre que es necesario orar siempre y no desmayar Orar siempre y no desmayar Y entonces les cuenta esta parábola de esta viuda que viene ante un juez Puedes leer primero del 1 al 8 en inglés y después He said, Y dice así en español, había una ciudad, un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo Hazme justicia de mi adversario Y él no quiso por algún tiempo Pero después de esto, se dijo a sí mismo Aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto al hombre Sin embargo, porque esta viuda me molesta, le haré justicia No sea que viniendo de continuo, me agote la paciencia Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos Que claman a él día y noche ¿Se tardará él en responderles? Os digo que pronto les hará justicia Pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallará fe en la tierra Las viudas ciertamente eran, viudas y huérfanos En el sector de la sociedad, eran la gente más desprotegida Estaba muy arraigado todavía que la mujer dependía económicamente del hombre Y entonces, si hay alguien que había que hacerles justicia Era la viuda, las viudas y los huérfanos Y en el Antiguo Testamento, es muy fuerte en la ley, una y otra vez Dios diciendo a su pueblo que fuera generoso para con las viudas Los huérfanos y los extranjeros Entonces ellos cultivaban los campos Pero ellos tenían que dejar porción para esta gente Entonces Jesús les ubica a ellos En este pensamiento les cuenta esta parábola Obviamente este era un juez Si no era capaz de hacer o de tardarse en hacer justicia a una vida Era un juez que no temía a Dios Ahora este pasaje se parece un poquito a otro que está en Lucas 11 Que no lo vamos a buscar Pero donde dice que Que si alguien llega a medianoche donde su vecino y le dice Es que ocupo pan, ocupo pan porque recibí un viajero Y entonces que el hombre dice Ay no, yo ya me acosté, yo estoy en la cama, no me moleste Pero como estaban ahí, déle que ver en la puerta Dice bueno, voy a levantarme y le voy a dar lo que ocupa Y inmediatamente Jesús dice Si ustedes siendo malos Le dan buenas cosas a sus hijos Cuanto más Nuestro Padre Celestial dará Su Espíritu Santo a quienes se lo pidan Si ustedes que a veces no temen a Dios Hacen justicia Cuanto más Nuestro Padre Celestial Hará justicia a nosotros Cuando clamamos a Él Y es que nosotros si tenemos Un enemigo que nos hace Injusticia Y por supuesto que hay momentos Donde tú y yo clamamos a Dios Por una respuesta Y pedimos que el Señor Abra, abra camino Abra una vía para nosotros Ahora cuando nosotros Clamemos por justicia No debemos hacerlo Pensando en que Yo no merezco esa justicia Porque algo bueno hice La hacemos más bien Pensando en que Es justo Recibir del Padre Porque Jesús Ya pagó un precio en la cruz Todo lo que ya Jesús Pagó Es justo Que yo lo reciba Todo lo que Jesús Sangró en la cruz Es justo Que yo lo reciba Es mío por herencia Es mi derecho Como hija de Dios Y ese es el derecho Que yo vengo a pelear Y pelear Y pelear No por mi justicia Sino Por lo que Él hizo En la cruz Por lo que Él pagó Y Jesús nos está diciendo Aquí que nosotros Podemos importunar a Dios Importunar a Dios Y Él está esperando Que nosotros Vengamos a pedirle a Él Y con confianza No debemos hacerlo En orgullo Sino en humildad Pero sí Sí está bien Venir Y pedir Y pedir Y a veces Se nos va a conceder Pronto Pero a veces Tenemos nosotros Que perseverar En aquello Que es nuestro Y es bueno Hacer eso No con orgullo Pero es bueno Ven y pedir Y insistir Y pedir algo Cuando nosotros Se nos es llamado A orar con insistencia Debemos recordar Varias cosas Una es que nuestra esperanza Está puesta en su fidelidad Él ha prometido Y por tanto Él cumplirá Yo vengo Aunque vengo insistiendo Yo vengo Sabiendo que Él es fiel Para cumplir Sus promesas Él es fiel Y dice la escritura Que Él se mantiene Fiel Aun cuando nosotros Seamos infieles Pero su naturaleza De Él Es fidelidad Y Él hace llorar Sobre justos E injustos Y nos da el pan diario Y Él bendice Con salud Al justo Y al injusto Otra cosa Que yo creo Que es importante Que tengamos en mente Cuando oramos Con insistencia Es que Dios está en control De todas las cosas Si nos movemos mucho Ahí es donde se pierde Un poquito la señal Dios está en control De todas las cosas Y aquí les dejo Una tarea Me gustaría mucho Si usted saca tiempo En esta semana Y lee Isaías De los capítulos 40 al 66 Y aquí El 40 al 66 Aquí el profeta Recibe de Dios Muchísima profecía De que Dios Va a abrir Un camino Que Dios Va a salvar Que Dios Va a hacer Una obra nueva En estos capítulos Vemos muy marcadamente Todos esos capítulos Que Dios Está con nosotros Él nos ayuda Él nos sustenta Con la diestra De su justicia Y vamos a leer Salteadito Algunos versículos De esos capítulos Vamos a empezar Ahí en el 40 Empezando en el 40 Y Isaías Se ve que Dios Le da la imagen También de cuando El pueblo de Israel Estaba saliendo de Egipto Y se encuentran Con el mar Al frente Y los egipcios Detrás Y esa idea Está muy presente En todos estos capítulos Que Dios Va a abrir Un camino Y una salida Donde no lo hay Que Dios Va a salvar Sobrenaturalmente Ahí donde Humanamente No había esperanza Porque si Ellos no tenían esperanza Ellos humanamente Estaban perdidos Pero ahí Dios Iba a obrar De una manera Sobrenatural Y los salvó Sobrenaturalmente Abriendo Una vía En el agua Y fueron los egipcios Los que se ahogaron Dice por ejemplo En el 40 Bueno el 1 ¿Verdad? Dice Hablen consuelo Y consuelo A mi pueblo En el 3 Dice El bosque clava En el desierto Prepara Camino a Jehová Enderezar la calzada En la soledad A nuestro Dios Todo valle Bájese alzado Y bájese todo monte Y collado Y lo torcido Se enderece Yo sé que estos versículos A veces los hemos oído Con respecto a Jesús Viniendo Y eso es correcto Porque se cumplió ahí Pero también está aquí La imagen De que Dios Va a enderezar Lo torcido Dice el 17 40 17 Como nada Son las naciones Delante de él Y en su comparación Serán estimadas En menos que nada Y que lo que no es Si Dios es todopoderoso Sobre las naciones Versículo 28 No has sabido No has oído Que el Dios Eterno Es Jehová El cual creó Los confines De la tierra No desfallece Ni se fatiga Con cansancio Y su entendimiento No hay Quien lo alcance Versículo 28 ¿No sabes? ¿No has escuchado? El Señor Es el Dios El Creador De los finos De la tierra No se creará Tres o cansado Y su entendimiento No se puede fomentar En el 41 Versículo 8 Del 8 al 10 Dice Pero tú Israel Siervo mío Eres tú Jacob A quien yo escogí Descendencia de Abraham Mi amigo Yo te tomé De los confines De la tierra De tierras lejanas Te llamé Y te dije Mi siervo eres tú Te escogí No te deseché No temas Porque yo estoy contigo No desmayes Porque yo soy tu Dios Que te esfuerzo Siempre te ayudaré Siempre Te sustentaré Con la diestra De mi justicia El 13 y el 14 Se dice Porque yo Jehová Soy tu Dios Quien te sostiene De tu mano derecha Y te dice No temas Yo te ayudo No temas Gusano de Jacob O vosotros Los pocos de Israel Yo soy tu socorro Dice Jehová Dice Jehová El Santo de Israel Es tu Redentor Versos 13 y 14 Del 18 al 20 Dice Y que el Santo de Israel Lo creó Verso 18 Dice el 42 Dice el 42 Jehová saldrá Como gigante Y como hombre De guerra Despertará celo Gritará Boceará Se esforzará Sobre sus enemigos Dice el 42 Versos 13 Dice el 43 Dice así Jehová Así dice Jehová Creador tuyo Jacob Formador tuyo No temas Porque yo te redimí Te puse en nombre Mío eres tú Cuando pases Por las aguas Yo estaré contigo Y si por los ríos No te anegarán Cuando pases Por el fuego No te quemarás Ni la llama Arderá en ti Porque yo Jehová Dios tuyo El Santo de Israel Soy tu Salvador Chapter 43 But now This is what The Lord says He who created you O Jacob He who formed you O Israel Fear not For I have redeemed you I have summoned you By name You are mine When you pass Through the waters I will be with you And when you pass Through the rivers They will not sweep over you When you walk Through the fire You will not be burned The flames will not Set you ablaze For I am The Lord your God The Holy One of Israel Your Savior Por último dice el 44 El 2 y el 3 Así dice Jehová Hacedor tuyo El que te formó Desde el vientre El cual te ayudará No temas Siervo mío Jacob Y tú Jesurón A quien yo escogí Porque yo derramaré Aguas sobre el sequedal Y ríos Sobre la tierra árida Mi espíritu derramaré Sobre tu generación Y mi bendición Sobre tus renuevos And lastly Chapter 44 Verse 2 This is what the Lord says He who made you Who formed you Who in the womb And you Will help you Do not be afraid O Jacob My servant Jeshurum Whom I have chosen For I will pour out Water on the thirsty land And streams On the dry ground I will pour out My spirit On your offspring And my blessings On your descendants Dios es un Dios Soberano God is a sovereign God Y Él es capaz De hacer lo que Para nosotros Es imposible Y es muy importante Que usted y yo Tengamos siempre En perspectiva Que Él es un Dios Que hace milagros Y muchos de esos milagros Fueron pagados En la cruz Y por eso es justo Clamar por ellos Cuando decimos Que Dios es soberano Estamos pensando En un Dios Que reina Y que aunque yo No entiendo Todas las cosas Él está en control Es un asunto De entendimiento De que Él está En el cielo Y nosotros Aquí en la tierra Y a veces Usted y yo No tenemos claro Toda la posición Espiritual Que hay A veces No estamos Muy entendidos O muy claros En la batalla Que estamos Peleando Y entonces Como no la gané Con dos intentos Entonces Me canso Y ya Y no entendemos De que a veces Es una lucha Por nuestra familia Por nuestro matrimonio Una lucha Por la salvación De otros A veces A veces Dios Está trabajando En nosotros Y no Entendemos No tenemos Perspectiva Y que importante Y que importante Es recordarnos Dios está En el cielo Yo estoy aquí Pero yo voy a Seguir insistiendo Hasta que se me Haga justicia No por lo que Yo he hecho Sino por lo que Jesús hizo Y otra cosa Que hay que tener En perspectiva Cuando oramos Con insistencia Es que mi fortaleza Viene de él A ninguno Nos gusta El tiempo De prueba Pero nuestra Fortaleza Está en él Está en su palabra El ser humano Por naturaleza Tiende a huir De la realidad No nos gusta Cuando la realidad Se pone ahí Color de hormiga Decimos aquí Pero la verdad Que es en esos Tiempos De las aguas Al frente Y el enemigo Atrás Esos tiempos En donde vemos La mayor Gloria de Dios Ahí es donde Vemos La expresión Bíblica El brazo De Dios Cuando se refiere A toda la fuerza Del Señor Y toda su bondad Para con nosotros Él es nuestra fortaleza La verdad Que nuestra vida Tiene una enorme Necesidad de Dios Él nos diseñó así Está bien Tener sed Todo el tiempo Eso es correcto El punto está En qué fuente A qué fuente Estamos nosotros Corriendo Todo el tiempo Si estamos hechos Para tener necesidad De Él Y Él está Con sus brazos Abiertos Con sus regazos Abiertos Para recibir El sediento A veces Vamos muy rápido A otras fuentes Una de las razones Por las que Acordamos O orando O lo que fuera Que decidimos Que yo daría Este sermón Es porque Hace unos años Yo enfrenté Una situación De salud Bastante compleja Y Pasaron varios años Y médicamente No fui muy bien Diagnosticada Estaba muy joven Para que Para que Ellos pensaran O sospecharan De una De un nivel De endometriosis Que yo ya tenía Muy severo Y entonces Nunca me mandaron Los exámenes Correctos Y Bueno Uno siendo cristiano Uno busca Al Señor Y hubo mucha Búsqueda Y mucho Señor Que será Lo que Porque nada más Tenía problemas De salud Pero sin saber Por qué Y yo creo Que si Dios Usó eso Para en una Búsqueda muy fuerte Dios Limpió mucho Nuestras vidas Sanó muchas cosas Llegamos a Deberas Conocer a Dios En unas facetas Muy Muy íntimas Porque de corazón Yo sabía No es correcto Vivir Como yo estaba Viviendo Aunque Toda mi Verdad Todo lo físico Que yo vivía Era muy adverso En mi mente Si yo sabía Esto no puede ser El plan de Dios Yo entendía Y de alguna manera Lograba entender Que Dios Me había dado Una promesa De salud Y bueno Obviamente Hasta Con psicólogos Verdad En una de esas Un doctor Muy lindo Muy diplomáticamente Me dijo Que ¿Por qué no Buscaba un psicólogo? Y no es cuento Fuimos Porque hicimos Nuestra tarea De buscar Y por supuesto Que resolví Muchas cosas De mi vida Y le doy Gracias a Dios Por muchas Búsquedas Que hicimos Pero la pura y limpia Verdad Es que Yo empeoraba Y entonces Ante eso Verdad Uno Uno se cansa Uno se frustra Y de alguna manera Verdad Me sentía Como Defectuosa Y Y Y Y así Pasaron Doce años Y Mi oración Sincera Es que Nadie Pase tanto Tiempo Clamando Por una Sanidad Y sé Que otra Gente Ha pasado Más Años Clamando Por un Milagro Y Mi mente No entiende Por qué Dios Permite Esos Lapsos De Tiempo Pero Si Entiendo Que Dios Está En El Cielo Y Nosotros Aquí En La Tierra Y Si Entiendo Que Él Tuvo Misericordia Y Y Y Más Mal Estuve Y Cuando Menos Esperanza Tenía Y Me acuerdo Que Clamamos Por dirección Para A qué Doctor Ir Porque Yo ya Sentía Que A ningún Doctor Podía Ir Y Dios Nos Gio A una Persona Que Sin ser Evangélico Pero Si Con Temor De Dios Él Sospechó Y Le Mandó Hacer Unos Exámenes Que Los Radiólogos Decían Ay Pero Usted Con Esa Qué Raro Que Le Mandaron Esos Exámenes Bueno Dios No Obro Con Un Milagro Obro Con Una Cirugía Tampoco Entiendo Por Que Me Hiera Gustado Ablarme Toda Esa Plata Y Que Me Hicieran Un Milagro Pero Dios Tiene Propósitos Que Uno No Entiende Y Doy Gracias A Dios Que Tuvo Misericordia Y Que Él Abrió Una Puerta Y Yo Entiendo Ahora Con Muchas Cosas Espirituales Y De Liberación Yo Entiendo Que Podemos Alcanzar Más Rápido Su Sanidad Su Libertad Su Victoria No Entiendo Por qué Él lo Hizo Así Con Nosotros Pero Si Doy Gracias A Dios De Que Él Abrió Una Vía Y Cuando De Veras Ya No Tenía Esperanza Dios Hizo Un Milagro Porque Aunque Fue Una cirugía Yo Entiendo Que Fue Un Milagro Porque Pude Haberme Quedado Así Y Seguir Empeorando Dios Tenía Un Propósito Y También Me sostiene Mucho Que Una Vez El Señor Nos Dio Una Promesa De Que Nosotros Éramos Como Los Sacerdotes Que Llevaron El Arca Con José Y Entraron Al Agua Se Mojaron Los Pies Para Que Otros Pasaran En Seco Y Yo Espero Que Eso Sea Lo Que Haya Pasado Que Ese Perseverar Y Esos Años De De Persistir En Su Presencia Y Clamar Por Justicia Por Lo Que Yo Si Sabía Que Era Mío Esa Salud Que Yo Sabía Que Era Mía Esos Años Que Hayan Sido Como Mojarme Los Pies En El Agua Y Que Otros Pasen En Seco La Biblia Nos Da Varias Citas De Jesús Orando Dice Por ejemplo Mateo 4 23 Que Después 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 Despedir A La Gente Él Subió A Una Montaña Para Orar A Solas Al Anochecer Estaba Allí Él Solo Dice Marcos Marcos 46 Que Cuando Se Despidió Fue A La Montaña Para Orar Marcos 6 46 Dice Que Por Aquel Tiempo Fue Jesús A La Montaña A Orar Y Pasó Toda La Noche En Oración A Dios Lucas 6 12 Este es Bastante Fuerte Este es Hebreo 5 7 Dice En los días De su vida Mortal Jesús Ofreció Oraciones Y Súplicas Con Fuerte Clamor Y Lágrimas Al Que Podía Salvarlo De La Muerte Y Fue Escuchado Por Su Reverente Sumisión La Sanidad Hermanos Es Un Misterio O Las Victorias Son Un Misterio Yo Creo Que Hemos Aprendido A Lo Hago Estos Domingos Que No Hay Fórmulas Uno De Los Pasajes Que Ha Quedado Conmigo Esos Domingos Es Del Ciego Que Jesús Hace El Barro Y Le Pone El Barro En Los Ojos Y Le Dice Que Se Vaya A Lavar Y Sabemos Que No Fue El Barro Ni Fue Lavarse Fue El Poder De Dios No Es Ir A Un Doctor O Que Alguien Ore Por Mí Es Dios Quien Me Sana No Es En La Forma En Que Reprendemos Un Demonio Es Dios Que Nos Libera Del Poder Demoníaco Y Él Escoge Sus Vías Sus Maneras Lo Que A Ti Y A Mí Nos Toca Es Perseverar No Rendirnos No Rendir Nuestra Fe ¿Se Acuerdan Al Final De La Parábola Que Dice Que Si Cuando El Hijo Del Hombre Venga Encontrará Fe En La Tierra Y Eso Es Lo Que El Enemigo Nos Quiere Robar La Fe En Dios La Fe De Que Las Cosas Pueden Cambiar Robarnos La Fe De Lo Que Lo Que Es Mío Es Mío Y Que Es Correcto Que Tengamos Bendición Del Altísimo Que Es Correcto Que Nuestros Matrimonios Nuestras Familias Estén Bajo El Diseño De Dios Es Que Los Matrimonios Están Diseñados Para Funcionar Bajo El Diseño De Dios Y Es Correcto Que Funcionen Bajo Las Leyes Divinas Es Correcto Que Nuestros Hijos Crezcan En El Temor De Jehová De Es Normal Que Como Familias Oremos Juntos Y Leamos La Escritura Juntos Y La Estudiemos Juntos Debe Ser Normal De Que Constantemente Pidamos Que Venga Su Reino Y Se Haga Su Voluntad Aquí En La Tierra Y Debería Ser Normal Para Ti Y Para Mí Ver Vida Crecer Vida Donde No La Hay Y Si Si Deseamos Ver Milagros Nosotros Debemos Acostumbrarnos A Desarrollar Una Vida De Oración Profunda Cuando Vemos No Solo El Modelo De Jesús Pero La Iglesia En Hechos Y En Las Cartas Es Una Iglesia Que Oraba Y Pablo Anima Montones En Las Cartas A Orar Y Perseguir En Oración Constantemente Con Insistencia Hasta Que Seamos Escuchados Hasta Que Seamos Contestados Y Y Hay Sanidad Hay Sanidad Y Hay Frutos Cuando Nosotros Tenemos Una Vida De Oración Queremos Poner Nuestros Ojos En El Señor No En Lo Que Él Hace Sino En Él Pero Si Va Haber Fruto Y Si Va Haber Sanidad Cuando Nosotros Le Buscamos Y Para Eso Se Necesita Como Una Gracia De Dios Porque No Está En Nosotros Al final De Año Estuvimos Aquí Estuvimos Conectados Con Una Conferencia En Los Estados Que Se Llaman One Thing Y Bueno Obviamente Todo El Énfasis Es Una Sola Cosa Se Llaman One Thing Porque Es Una Cosa Y Esta Viene Del Versículo Que Una Sola Cosa Pedido Al Señor Y Esta Buscaré Que Yo Esté Todos Los Días De Mi Vida En La Casa Dijo Para Buscar Al Señor Y También Cuando Marta Está No María Está A los Pies De Jesús Y Marta Está Señor Señor Dile A mi Hermana Que Me Ayude Dile A mi Hermana Que Me Ayude Y Aquí Abro Un Paréntesis Claro Que Era Justo Que Pudiera Ayuda En Esa Casa Había Mínimo Veinte Personas Porque Si Usted Suma Doce Disciplos Al Menos Más Jesús Más María Marta Y Lázaro Más Dos Más Que Estuvieran Ahí Le Suman Veinte Y Si usted Ha tenido Veinte Personas En Su Casa Aunque Solo Sea Dar Un Baguette Con Mantequilla Y Café Eso Es Trabajo Para Veinte Y Ella No Tenía Microondas Verdad Tenía Seguramente Un Sornito De Leña Y Todo Mundo Allí A Los Pies De Jesús Y Ella Estaba Dándole Al Agua Dulce Entonces Humanamente Si tenía Derecho De Decir Dile A Mi Hermana Que Me Ayude Culturalmente Eran Las Mujeres Las Que Hacían Eso Ahora Ya No Ahora Vamos Parejo Chicos Pero En Ese Momento De La Que Podía Ayudar Era María Y Estaba A Los Pies De Jesús Y Jesús Le Dice No Una Sola Cosa Es Necesaria Y Ella Sabe Cual Es Y No Le Será Quitada Y La Iglesia De Este Tiempo Tiene Que Hacer Un Lado Del Baguette Para Es Veinte Y El Coffeemaker Aparte Y Sentarnos A Los Pies De Jesús Y No Es Fácil Es Una Lucha Y Eso Es Algo Como En Lo Que Yo Crecí Mucho En Es Conferencia Es Un Regalo De Gracias Solo Por Gracia De Dios Dios Nos Puede Hacer Gente De Oración Solo Por La Gracia De Dios Tú Y Yo Podemos Llevar Vidas De Oración Es Un Regalo Que Podemos Pedir Señor Concédeme El Regalo De Tener Hambre Y Sede Tu Presencia El Hambre Y La Sed De Estar A Tus Pies Y La Perseverancia Para Pelear Lo Que Es Nuestro No Rendirnos Fácilmente Oración Constante Bueno Vamos A Ponernos De Pie No Era Mi Intención Terminar Temprano Aunque Yo Creo Que Todos Termináramos Temprano Ayer Bastante Gente Nos Pedió Que Fuera Un Culto Rápido Yo No Sé Por Qué Y Veo Muchas Camisetas Rojas Hoy Y No Tengo Una Sino Andaría Con Camisetas Rojas También Si En Mi Corazón Ando De Rojo Pero Vamos A Orar Con Todo Nuestro Corazón Lo Que Es Tuyo Es Tuyo Si Viene Rapidito Que Bien Gracias Señor Pero Si Dios Te Tiene En Una Prueba De Perseverancia Yo Voy a Orar Por Ti Hoy De Que No Aflojes Y Señor En Esta Mañana Venimos Delante De Ti Y Reconocemos Señor Que Muchas Veces No Te Buscamos Como Tú Eres Digno De Ser Buscado Muchas Veces Tomamos A la Ligera Tu Presencia Y Tomamos A la Ligera Y Damos Por Sentado Que Podemos Venir Delante De Te Y Pedimos Señor Que Tú Nos Limpies De Eso Y Que Tú Nos Des Señor Hambre Y Sed De Justicia Esa Justicia Divina Esa Justicia Que Reclama Lo Que Es Nuestro Por Lo Que Cristo Ha Hecho Esa Justicia Que Clama Por El Cumplimiento De Tus Promesas Por El Precio Que Tú Ya Pagaste Señor Y Pedimos En Esta Mañana Señor Salud Sanidad Liberación Por Victoria En Aquellas Situaciones Dios Donde Tu Pueblo Necesita Tú Eres El Que Rompe Cadenas Señor Tú Eres El Que Abre Camino En El Desierto Tú Eres El Que Abre Ríos En El Sequedal Tú Eres Nuestro Manantial De Agua Viva Y Toda Sanidad Proviene De Ti Señor Y Pedimos Que Venga Venga Tu Reino Y Que Se Haga Tu Voluntura Aquí En La Tierra Como Se Hace En El Cielo Señor Que Tú Nos Bendigas Con Salud Y Con Paz Con Esa Prosperidad Tuya Señor Donde Primeramente Es El Pan Espiritual Tengo 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 Hambre Y Sede Buscarte Y Que Hacemos Una Iglesia Que Ore Y Que Te Alabe Y Que Glorifique Tu Santo Nombre Y Que Glorifique Tu Santo Bendito Nombre Tu Amor Amor Y Aquellos Que En Este Momento Tengan Una Promesa Que No Ha sido Cumplida Dile Tú Ahí Al Señor En Voz Bajita Señor Yo Recibo El Cumplimiento De Esta Promesa Yo Te Doy Gracias Por Esta Sanidad Guarda Mi Fe Dile Que Te Libre De Todo Desánimo De Toda Mentira Que Te De Paz Y Que Te De Victoria Dile Señor Gracias Por Tu Victoria Dile Señor Dile Que Tú Reconoces Que Él Está En El Cielo Y Tú Aquí En La Tierra Que Tú Reconoces Que Él Es Dios Soberano Dile Que Reconoces Que Hay Cosas Que No Entiendes Pero Que Tú Recibes Su Misericordia Y Su Bondad Y Tú Recibes La Plenitud De Lo Que Es Tuyo Por La Sangre De Cristo En El Nombre De Jesús Amén Bueno Nos Bendecimos En Esta Tarde Ya Que Tengan Buena Semana Que Dios Los Guarde Y Que Dios Bendiga En Esta Tarde Y May God Bless Us This Afternoon Tarde 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 Gracias.